Buenos días, agradecerle a la invitación a la Sociedad de la Rheumatología, el tema que vamos a abordar el día de hoy, corticones, uso y abuso. La agenda que vamos a definir en esta presentación, vamos a hablar un poco sobre los corticones, un poco de su farmacocinética, cuándo iniciar terapia, ruta de administración, dosis, las indicaciones y la toxicidad. Bueno, como nosotros sabemos, los corticones son medicamentos bastante usados a nivel mundial. Si hablamos, estudios recientes ponen a la droga como la más usada en términos de inmunosupresión. Usualmente utilizamos para múltiples condiciones médicas, como vamos a ver durante la exposición. Pero si queremos, de repente, un poco hablar sobre la importancia del uso y abuso, vamos a situar situaciones frecuentes que se dan en la vida cotidiana. Tenemos pacientes que muchas veces pueden acudir a la emergencia y usualmente por cuadro de lumbalgia mecánica y muchas veces el uso habitual de los corticones es bastante frecuente. Combinaciones de diplofenaco con dexametasona se ven de manera cotidiana para manejar la lumbargia mecánica y el tema es bastante discutible. O muchas veces la indicación de corticones vía tópica con la metametasona para poder calmar el dolor a tipo neuropático o calmar el dolor de tipo articular. Ejemplos lo vemos de manera cotidiana. Quise tomar esta receta y esta evaluación médica del lugar donde trabajo para poder mostrarles evidencia objetiva que no vista mucho a la realidad. recetas en donde se perciben dexametasona y hacen pollas de manera mensual para manejar dolores articulares o en su defecto el uso de metametasona tópicos para manejar un dolor articular. Y así hablemos un poco de los glucocorticoides. Como nosotros sabemos, todo esto es producido a nivel de la corteza adrenal. Vamos a tener tres capas. La capa externa que va a producir aldosterona con función mineralocorticoide. La capa intermedia funciona donde se ha producido el cortisol. Quizás el elemento más importante en relación al tema global. Con función glucocorticoide. Y la parte interna con producción de hormonas principalmente como se llama para en función estrovia. Nosotros tenemos que distinguir el núcleo corticoide. Va a haber un núcleo básico en donde van a haber ciertos cambios a nivel de los enlaces o se van a sumar algunos carbonos en ciertas posiciones y le van a dar una función en dos elementos fundamentales. La corticosterona con función netamente glucocorticoide y la aldosterona con función netamente mineralocorticoide relacionada con el balance de agua y electrolitos como tenemos conocimiento. Aquí una vez más, para poder visualizar la estructura básica del núcleo corticoide se puede sumar aquí en los círculos alrededor de los enlaces o de repente algunos átomos en ciertas posiciones y lo que van a hacer es que puedan desdoblarse en varias sustancias, en varias sustancias activas como la plenisolona, la plenisola, la metilplenisolona, entre otros. Todas son glucocorticos sintéticos que se pueden desdoblar de un núcleo base. Podemos recordar que solamente estas receptoras están ubicadas en la célula de todo el cuerpo, razón por la cual se puede explicar que cuando se abusa glucocorticoides usualmente la afectación es a nivel sistémico. Como algunos de los aspectos fundamentales en su función van a promover el catabolismo de proteínas así como con el genesis antihil hepático para medir las respuestas inflamatorias e inmunológicas. Y podemos hablar un poco sobre cómo se han podido desarrollar la función que ha cumplido los glucocorticoides durante toda su introducción en el manejo de enfermedades reumatológicas. Empezamos con respecto a la primera publicación en donde se manejó el uso de corticoides como la cortisona en pacientes con artículos reumatóides data del año 1949. Posterior a ello han habido una serie de pasos, se han introducido glucocorticoides de forma sintética como la metilpinsalona y la hexametasona a partir del año 55-61 en donde se mostró su efecto marcado en pacientes con artículos reumatóides. Quizás un aspecto más importante durante todo su tiempo es que en el año 2017 se probó en ese caso que los glucocorticoides retrasan la progresión radiológica en pacientes con artículos reumatóides. Y en su momento ya hemos, mucho tiempo para después, ya que en el año 2017 hubo un consenso en donde el labular y la CR establecieron que los glucocorticoides pueden usarse en pacientes con artículos reumatóides a dosis bajas, un tema bastante discutido en algún momento, porque las dosis por encima de 10 miligramos podrían generar muchos eventos adversos. ¿Sí? Entonces esto es, digamos, un histórico de cómo se han introducido los glucocorticoides en la actividad reumatológica. Es un tema bastante importante donde tenemos que tener claro que el glucocorticoide es de diferente tipo de acción acción corta, acción intermedia, acción larga y principalmente lo que tenemos que establecer acá es la función que ocupa en estos. Solamente si se dan cuenta, va a una función antifirmatoria, si comparamos en ese caso a la penisona, una función antifirmatoria cuatro veces en relación a la hidrocortisona y comparada, de repente, con la dexamatozona que se usa habitualmente 30 veces más en función de la hidrocortisona. Entonces, va a haber mucho cuándo usamos dexametasona, en qué casos, y si lo comparamos, la frecuencia con la cual deberíamos utilizarla. Igualmente, varúa la duración de permanencia en sangre, subida media plasmática, que puede, en el caso de la hidrocortisona, de 8 a 12 horas, teniendo un máximo de acción larga de 36 a 72 horas, en el caso de la dexametasona y metametasona. Lo que es farmacocinética, vamos a tocar. Como sabemos, los glucocorticoides se unen a las protorinas, especialmente a la globulina, a la globulina de la glúmena, en su gran porcentaje, pues, solamente una vida media plasmática, varía. Los glucocorticoides sintéticos tienen una vida media plasmática más prolongada en relación al cortisol, que en promedio es 80 minutos. Igualmente, se van a metabolizar por dos tipos de isoenzimas. Tipo 1, que va a transformar la cortisona inactiva en cortisol, y usualmente los tejidos target van a tener función metamente glucocorticoidea. La isoenzima tipo 2, que va a transformar el cortisol en cortisona, y va a tener tejidos target que van a tener metamente función vineralocorticoidea. Igual el papel que desempeña la glucoproteína, y hay más para el logismo del gen NDR, y bueno, para su metabolismo. Asimismo, lo más importante es que el metabolismo de los glucocorticoides sean exógenos o endógenos, va a ser a nivel hepático. Y algunas drogas, que usualmente se utilizamos con bastante frecuencia, como el fenogarobital, la fenitoína, la rifampicina, y que también pueden incrementar el metabolismo, así que se pueden depurar de manera más rápida. La ruta de administración va a variar, definitivamente. Usar medicamentos vía parenteral va a ser diferente a oseal oral o vía tópica. En el caso de vía parenteral, lo que de repente para nosotros es más importante, como dirigirse a la parte reumatológica, es los huevos que se pueden utilizar, llamados compulsos. Esto, al momento, los mecanismos que se atribuyen, va a haber una alteración en la producción de citoquinas. También va a haber un efecto directo sobre las células. Sin embargo, para otros autores mencionan que hay un mecanismo no establecido para la fusión de los pulsos. Asimismo, lo que nosotros utilizamos más es la medicación biogaral. En el caso de, usamos lo más frecuente, premizona o de frazacor, que es una vía que, de una u otra manera, nos garantiza un manejo crónico de algunos pacientes con enfermedades reumatológicas. O, en algunos casos, también la administración no sistémica. Podemos utilizar un uso intramuscular, un uso intraarticular, lo más frecuente, intraticular, lo hidroportizona, cuyo tasa de metabolismo en esa vía es bastante lenta. Usualmente, también el uso tópico, y esto va a variar de acuerdo al área del cuerpo que se puede utilizar. La solida intertrigimosa quizás produce mayor permanencia de medicamentos en el cuerpo. Vículos usados, a veces, asociando a la duria u otras sustancias, hacen que se pueda absorber de mejor manera. Vendaje oclusivo, de la misma forma. Y la interior de la piel y la del paciente. Obviamente que pensar en la absorción biotópica de algún niño, a diferencia de un adulto, puede variar. En el caso de la dosis, nosotros, en los problemas reumatológicos, mayormente usamos una dosis subrafisiológica, por encima de lo que produce el cuerpo, si lo relacionamos con el cortisol. Y eso también va a depender mucho la tasa de depuración que se pueda lograr con los corticos de eso. Se sugiere que en la pulmizona sea utilizada una dosis única matutina por el pico de producción de cortisol. Y eso hay que dejarlo claro como parte de esta depuración. Por lo que en algunos casos se utilizan las dosis despertinas o dosis nocturnas y que, de repente, están en nuevos favores si lo relacionamos con el pico de producción del cortisol. También se ha planteado la administración de días alternos, en donde dejando un día se administra la dosis que se va a utilizar de manera diaria, eso con la finalidad de evitar los eventos adversos que se pudieran producir. Pero se ha visto que no hay una evidencia contundente que esto pueda disminuir estos eventos. Entonces, pasemos a las indicaciones. Las indicaciones usualmente, principalmente, van a ver diferentes dos tipos de desagones. Primero, enfermedades endocrinológicas, donde utilizamos glucoporticoides, y enfermedades no endocrinológicas, quizás, en donde sin enfocar el punto de roma endocrinológico nos va a interesar más. Endocrinológicos, el sinoma pushe, insuficiencia adrenal, aguda o crónica, la hiperplasia adrenal congénita, y aplicaciones diagnósticas para el uso de, utilizamos frecuentemente la exametasona. Y lo que nos interesa a nosotros más es, desde el punto de vista no endocrinológico, especialmente los desagones inmunológicos, alérgicos e inflamatorios. Cabe mencionar que en múltiples enfermedades, el glógicocortinolide se puede utilizar en varios órganos, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, a nivel reumatológico, casi su indicación es bastante valida en diferentes órganos. Dado que, y vamos a recatar lo que mencionamos momentos atrás, que la distribución de los receptores de los glucoporticoides está en muchas de las células a nivel del organismo. Por la cual también se relacionan bastante los elementos adversos que pueden producir. Queremos de repente mencionar dos, voy a tomar como ejemplo las enfermedades reumatológicas, en donde usamos frecuentemente los corticoides, vamos a de repente mencionar algo sobre artritis reumatoide y vasculitis. Las recomendaciones de la CER y el EULAR en su momento han variado mucho durante los años, en relación a la opinión que se tenía sobre los glucoporticoides. Hubo cierta diferencia años atrás, en el año 2008, 2012, con las recomendaciones que se evitaron, pero en el año 2015 la CER propuso que los glucoporticoides podrían ser utilizados, pero a una dosis, la dosis más baja posible por un tiempo corto. No se definió tiempo corto, pero se asume que por ahí podrían ser tres meses. Se planteó que estos glucoporticoides podrían ser usados en una dosis menor a 10 mg por día, pero asociados a ultimars, en ese caso sintético, y en el caso de pacientes con enfermedad moderada o alta. El EULAR también de la misma manera coincidió bastante con el ACR y propuso también lo mismo, que se podrían utilizar en asociación con timars y por ahí que su reducción sea lo más rápida posible, con la única finalidad de evitar los eventos adversos. Recordad que en estas enfermedades, como la tita reumatoide u otras, su uso va a ser de manera más crónica y eso es lo que va a ser propenso a que el paciente pudiera tener más eventos adversos. De la misma manera, el EULAR partido de las terapias apuentes, si había cambio de dimar sin alumnamento, utilizar a los glucoporticoides como una opción, mientras que el dimar, en ese caso que se inicia, puede hacer su efecto correspondiente. Otra opinión sobre, o de repente, otro uso que se lea a los glucoporticoides en el tema de las colitis, esos se pueden utilizar en casos como polimergia reumática, arteritis de células gigantes, arteritis de cacallazo, entre otras. Pero en general, pues casi la gran mayoría de las colitis sistémicas tiene como opción de uso a los glucoporticoides. Lo más llamativo acá, quizás son las dosis altas a las cuales se pueden utilizar los glucoporticoides, usualmente siempre van entre un miligramos por kilo de peso, una dosis bastante alta. Y quizás lo más importante acá, después de eso, es que el tiempo que se va a garantizar esa dosis tiene que haber por ser una disminución progresiva, para ir lo retirando poco a poco. Pero durante todo ese tiempo, hablamos que esa dosis es suprafisiológica de lo que produce normalmente el cuerpo. Hablamos ya un poco de la toxicidad. Antes de pasar a esto, recordad, solamente puesto como ejemplo la tita reumato y la vasculitis, pero en general, pues hay muchas enfermedades reumatológicas que se pueden usar en el caso de hidrópidos, en el caso de las neumatías inflamatorias, en donde también se pueden utilizar a dosis bastante altas. Solamente puesto como ejemplo, dado el tiempo, estas dos enfermedades, pero su uso es bastante, es en bastantes entidades. Reumatológicas. La toxicidad. Es bueno mencionar, primero, ¿por qué se produce la toxicidad? Primero, el retiro de la terapia. Podemos usar nosotros glucocorticoides a una dosis, digamos, dosis altas, y que después no tenemos el reparo en cómo disminuir la dosis. Y hacemos un retiro brusco de la terapia glucocorticoide. Eso nos va a conllevar siempre a algunos problemas problemas con más frecuencia, problemas como la reactivación de la enfermedad. Tenemos un paciente con una tritis reumatoide que viene recibiendo corticoides a una dosis habitual, pero que de un momento a otro lo retiramos de manera brusca. Y eso puede conllevarnos a que la enfermedad se pueda reactivar. Es importante aquí la disminución de manera palmetida que se tiene que hacer en esos pacientes o en otros. Igualmente, el problema más severo que se presenta cuando se reactiva la terapia, a la más de una insuficiencia adrenal, a la más de una supresión del eje hipotermico-metutorial adrenal. Asimismo, en esos pacientes, cuando se retira de manera brusca, pueden presentar algunos síntomas como fiebre, malestar general, dolores musculares, altrálgicas, que muchas veces nos puede hacer confundir con otro tipo de situaciones. Como tal, es algo inespecífico, pero es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos retiro de la terapia. Ahora, el uso crónico de dosis suprafisiológica, mayormente dado en las enfermedades crónicas, si hablamos de vista reumatológico, todas las que he mencionado, cuando se retira de manera, cuando esos pacientes usan dosis por encima de 5 miligramos o más, van a producir muchos eventos adversos. Vamos a mencionar algunos. Pueden haber alteraciones en el manejo del fluido de electrolitos, por una cierta función mineral-particoide que pudieran tener, cambios metabólicos, va a haber alteraciones en las respuestas inmunes, recordar el papel inmunosupensor que juegan los glucoporticoides, efectos gastrointestinales, las miopatías por esteroides, que es bastante frecuente, y que muchas veces lo pasamos por alto, por cambios en el comportamiento, problemas oculares, bastante frecuente vistos en pacientes que usan corticoides. Nosotros, como médicos reumatólogos, debemos tener en cuenta que siempre nuestros pacientes que reciben este tipo de medicamentos deberían tener siempre una evaluación por un médico que está malo para poder evaluar eso. También considerar la osteoporosis inducida por el corticoides, pacientes que reciben una dosis por encima de 5 miligramos por más de 3 mil veces, deberían de una otra manera tener siempre una incitometría nasal y monitoreando año a año. Y se sugiere iniciar tratamiento con suplementación de calcio, vitamina D y bifofonatos cuando pensamos que este paciente va a recibir este tipo de medicamentos por larga data. Problemas de osteoporosis, regulación de crecimiento y desarrollo, entre otros. Vamos a hablar un poco, como punto importante, sobre la osteoporosis. Recuerden en este caso que van a haber factores que van a prevenir la osteoporosis inducida por corticoides o factores de riesgo. Los factores preventivos siempre promover el tratamiento de la enfermedad suya de la C, en este caso los problemas autoinmunes, ejercicio para fortalecer el cuerpo, fortalecer siempre la ingesta adecuada de suplementación de calcio y vitamina D, evitar el uso de tabaco, cigarro y el alcohol, que son factores que van a predisponer más a una osteoporosis sumado al uso de corticoides. Los factores de riesgo de parcipios, los glucocortoides cuando se usan a una dosis por encima de 5 ya nos está convirtiendo en un factor que nos va a predisponer a una osteoporosis inducida por corticoides. La edad avanzada, el problema de déficit hormonal, un factor de riesgo importante es a partir de los 50 años cuando la mujer deja de menstruar mujeres por menopáusicas, las medicaciones como los signos de romper protones, como el umplopasar, es un factor de riesgo para que los pacientes puedan hacer osteoporosis. Pero no solamente es el tema de las osteoporosis, recordemos que también los glucocorticoides tienen efectos, a nivel en ese caso, en la resorción ósea, en el remodelado ácido, y esto se ha visto en diferentes estudios que se han publicado hoy en día. Pacientes con artritis reumatoide, en donde se usan corticoides, se entiende que van a haber alteraciones en el remodelado ácido con la medicación recibida y más allá con la dosis, a mayor dosis de previsora, en el caso de ese estudio, en mayor riesgo de afectación en la parte ósea. Pacientes con lupus, pacientes con vasculitis, se ha visto alteraciones en el remodelado ácido y también en el aumento de frecuencia de osteoporosis inducida por corticoides. Entonces, hablamos un poco de las conclusiones que vamos a... Vamos a tener esa charla, va a ser de manera bastante puntual y vamos a resumirlo en estos aspectos. Primero, nosotros tenemos que utilizar corticoides cuando hay una evidencia publicada del beneficio terapéutico de lo que estamos buscando. Nosotros, si no tenemos claro este aspecto, vamos a usarlo de manera indiscriminada. Solamente tenemos que fijarnos qué es lo que buscamos con el uso del buco corticoide. Si hablamos de un caso de una miopatía inflamatoria, por decir, nuestro objetivo inicial se puede utilizar corticoides por un tiempo en el cual nuestro objetivo va a ser disminuir quizás las estímites musculares. Pero de manera paralela tenemos que utilizar medicamentos que puedan evitar su uso prolongado. Medicamentos agregadores de corticoides, córdulos y más que ya conocemos. Pero tenemos que tener claro el momento en el cual lo estamos iniciando y por qué lo iniciamos. Entonces, se plantea usar los corticoides solo después de fallas terapéuticas específicas. Si hablamos de pacientes con antítica reumatoide, usualmente estos deberían recibir como droga inicial y se ha visto un dimar sintético. Usualmente el que utilizamos es metotexate. Y muchas veces cuando fracasan a la monoterapia, este tipo de pacientes debería de repente asociarse con un buco corticoide, como mencionan las recomendaciones del ACR y del neural. La dosis que se podría utilizar no deberían de pasar más de 10 miligramos y lo ideal es lo menos posible. Entonces, indiciamos cuando se reconoce. Doctor Randall, disculpe. Se ha congelado la imagen de sus diapositivas. No sé si por favor puede verificar ese tema. Se quedó en un cuadro de comparativo de los preparados sistémicos de corticoides. A ver. ¿Está actualizada ahí? A ver, por favor, si nos apoyan para... ¿Está actualizada ahí? No, aún no, doctor Randall, un momentito seguramente nos vamos a apoyar. Como dice el doctor Randall, está congelada la diapositiva. Doctor Torreal, disculpe. Trate de cerrar su diapositiva y vuélvalo a aprender y verifique en qué diapositiva usted para que continúe. Porque en verdad efectivamente se ha congelado. Si no pudiera, me da pase para ponerle su diapositiva. Un momento. No, congelado en la comparación de preparaciones sistémicas de glúteo y corticoides. Bien, acá les estaba mencionando sobre las conclusiones. Gobernador, ¿quieres solicitarla, por favor? Sí. Bien. Entonces, les estaba comentando, creo que lo más importante de esta charla que lo puedo resumir en estos aspectos, en estos siete minutos que voy a considerar. El primero es que nosotros debemos iniciar el tratamiento de glúteo y corticoides si es que tenemos una evidencia de los beneficios que buscamos conseguir. Muchas veces, si no lo tenemos claro, es un poco difícil poder usarlo. Si yo tengo un paciente que de repente tiene una miopatía inflamatoria y desea usar glúteo y corticoides, quizás mi objetivo va a ser que las enzimas musculares puedan disminuir. Y para ello tengo que tener un trato objetivo. Quizás es un dosaje de enzimas musculares y con el uso de glúteo y corticoides lo que espero yo es tratar de disminuir muchas enzimas. La única manera es objetivar esa disminución. Entonces, tengo que tener un beneficio claro de lo que estoy buscando. ¿Usar solo después de ferias terapéuticas específicas? Claro que sí. Si tengo un paciente con un diagnóstico artritis reumatoide y que está usando dimars sintéticos, quizás la droga de primer lección, el metrotexate, y tengo un fracaso a la monoterapia, obviamente que en ese caso una opción podría ser añadir un glucocorticoide, tal como lo recomienda el ACR y el Euler. Es importante hacerlo como consecuencia de una feria terapéutica. Tenemos que identificar un objetivo terapéutico específico, tal como lo mencioné hace momentos. Yo no tengo en ese caso claro por qué motivo voy a utilizar un corticoide, solamente entonces valdría la pena teniendo en cuenta el riesgo de beneficio de los eventos arrazos que me pudiera producir. Tengo que definir los objetivos objetivos y respuestas. ¿Cómo voy a valorar el uso de corticoides? Si tengo un paciente, por decir, imaginemos, un paciente con núcleos haciendo un poco la diferencia, que tiene un compromiso ciertamente renal en donde utilizo quizás el citofosomida o el bucofeno tamofetilo asociado al glucocorticoides, tengo que hablar de una u otra manera qué es lo que yo percibo al aumentar glucocorticoides. Quizás el sinergismo entre ambas drogas me permita bajar los niveles de proteínura en 24 horas o algunos marcadores de actividad, complemento, antidea S. Entonces tengo que definir cuáles son mis objetivos de la respuesta al asociar un glucocorticoides. ¿Alecer glucocorticoides suficientes por un tiempo suficiente para lograr una respuesta deseada? Lo que se plantea acá es que la dosis que se puede utilizar de glucocorticoides sea la más baja posible, una dosis que me permita lograr una respuesta en el paciente. Pero creo que el objetivo más importante es que el tiempo que se utilicen los glucocorticoides no sea un tiempo prolongado, sino que sea el menor tiempo posible. Y para eso nosotros tenemos que estar en constante evaluación clínica y laboratorial a un paciente. Al necesitar glucocorticoides perdonas tiempo es necesario para lograr la respuesta deseada. Lo mismo, se incide bastante en el tiempo que se pueden utilizar estos glucocorticoides. Entonces creo que lograr en un tiempo determinado lo que nosotros buscamos tenemos que valorar ya tratar de disminuir la dosis de estos medicamentos con la única finalidad de evitar su toxicidad. Último, terminar si el beneficio terapéutico objetivo debe ser observado cuando es lo que estamos buscando o si las complicaciones aumentan o si el beneficio máximo ha sido logrado tenemos que valorar la suspensión. y la suspensión debe ser de manera brusca tiene que ser de manera admetida o solamente hay esquemas diferentes esquemas que se pueden evaluar bajar quizás de manera diaria cada dos semanas en algunos casos o de repente se meten los casos que tienen que ser más altos cada cuatro semanas pero tiene que haber una disminución admetida y tenemos que identificar el momento en el cual se pudiera presentar quizás síntomas en donde la disminución de dosis es muy rápida síntomas que pueden indicarnos que estamos buscando bruscamente tratar de regresar la dosis que se estaba recibiendo y tratárselo de manera más lenta entonces todo eso se traduce en que el objetivo de la terapia es obtener máximo de beneficio con los eventos mínimos entonces yo creo que es una droga que si bien es cierto ha sido bastante usada en algún momento hoy en día aún todavía hay inicios y no tenemos claro cómo poder usarlos y creo que los ejemplos más prácticos los días de la presentación de la ponencia sentimos que aún todavía se siguen usando pero no se cuenta con la evidencia científica o al menos no se usa de manera responsable como se quisiera entonces yo creo que nuestro objetivo como médicos dermatólogos es tratar de usarlos sabemos el beneficio que tienen pero usarlos responsablemente con la única finalidad de que se produzcan la misma cantidad de eventos adversos si muchas igual por respetar el tiempo y excelente su presentación por favor rostro rostro john jones 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 Gracias.